En el Provincial Radio Online, Jorge Lago, director de Agroindustria y Ganadería del Centro de Estudios Económicos Argentina 21, opina sobre los temas de la coyuntura agropecuaria, industrial y económica del país. Voy a dar inicio al informe sobre la agroindustria, la industria metalmecánica. Es lo que nosotros conocemos como todos los implementos de campo que utiliza el productor argentino. Me estoy refiriendo a las sembradoras, a las cosechadoras, las pulverizadoras, las fertilizadoras, toda la maquinaria que complementa la industria, los mixers, etcétera, que recordemos, habían tenido una merma de ventas registradas registradas en el primer cuatrimestre de alrededor del 35 al 45% de caída con motivos de la pandemia y la cuarentena. Hoy este mercado, estamos registrando que pasó el primer trimestre y podemos decir que en el mes de julio tuvo un repunte después de una caída tan estrepitosa de un 106% de crecimiento. Esto se empezó a notar entre abril y junio, julio, con ventas al exterior. Digamos de que hoy en pesos estamos muy baratos. De alguna manera están entrando divisas al país de la mano de la industria metalmecánica que genera mucho trabajo, sobre todo en el interior del país. Y las ventas que se han registrado, está primero obviamente que el Mercosur, pero también nos está comprando Europa, Rusia nos compra y Australia también. ¿Por qué? Porque somos muy competitivos con los precios. Y se han exportado más de 29.000 millones de pesos. Así que este primer semestre se ha registrado este 106% de crecimiento comparado con el primer semestre del año pasado, el 2019. Se registraron 1.150 sembradoras de producción y venta de exportación, más de 3.100 tractores. No es poca cosa. La verdad que se ha desarrollado un trabajo en conjunto con la gente de Cancillería que posibilitó, de alguna manera, el ofrecimiento de estos productos de vanguardia. Recordemos que Argentina es el creador, por así decirlo, de la directa. Es decir, al trabajar la siembra en directa, se está degradando menos el suelo, se está aprovechando más el fertilizante que fue aplicado en esa parcela en la siembra anterior, del remanente que quedó, y también se está aprovechando la materia seca de lo que quedó de antes. Cuando se levanta el trigo, se siembra atrás la soja, y así sucesivamente se van alternando las distintas variedades. Así que hay nuevos mercados. Esto es una muy buena noticia. Tenemos mercados como Argelia, como Egipto, Marruecos, Túnez, en fin, hay un mercado comprador de todo lo que es la zona asiática. También hay otros países como Afganistán, Siria, en fin, hay muchos países de la zona asiática que están muy interesados y que nos están comprando y que están viendo de producir y de invertir en nuestro país. Hoy en día están exportando unas 60 empresas en todo lo que es industria metalmecánica y exportan a una lista larga de unos 35 países. Y a lo que voy y que quiero destacar es que no solo se exportan fierros, lo que se está exportando es el conocimiento. Se está exportando a través de la tecnología el verdadero know-how del hombre de campo argentino que está acostumbrado a salir adelante como puede, utilizando todo, poniendo todo, conocimiento, trabajo, siempre trata de salir adelante ingeniándosela. Y los mercados que tenemos para arriba de este primer semestre son los tractores que crecieron un 13,5%, las sembradoras han registrado un 34% de crecimiento, las pulverizadoras el 77%, que es un récord. Y bueno, esto viene también acompañado por el problema de las sequías que se estuvieron registrando. Y sigue en mantenimiento la venta de repuestos, las cosechadoras, los hilobolsas, se mantienen en crecimiento. Y lo que es una verdadera incógnita es la proyección del segundo semestre de este año. Así que esperemos que la proyección sea tan buena como el cierre de los últimos dos meses del primer semestre. Dios quiera que así sea, más que nada para mantener el trabajo esencial de los que se dedican a esta industria metalmecánica que produce herramientas para poder desarrollar la industria de la agricultura y de la ganadería en nuestro país. Y de esta forma me estoy despidiendo, enviándole a toda la audiencia mi cálido saludo. Hasta pronto. ¡Gracias!